hola muy buenas gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez les voy a presentar un blog los tombos donde donde ahí están cuando hay una verga sin mamar bueno si entonces vamos a hacer un blog nos vamos a dirigir a una liga va a ser entrenador nocturno 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 nos vamos a dirigir a un entrenamiento nocturno y estamos con el grupo de hecho acá está acá está mateito el que siempre llega tarde nocturno y acá está pues que es costa y ya hay pues allá también está otro que también va a ir se llama su mito entonces pues nada nos vemos en la liga es que escucha reggaetón si por eso se sienten así así escucha reggaetón señor ah no discúlpeme perdón por incomodarlo bueno gente ya estamos aquí en el transmilleno como podrán ver está re vacío o sea está tan vacío como la mordería hacia mí y también el de estoy con más de hito y con la gatito ahorita tampoco tristongo no mentiras está ahí en su cuento y pues ya nos dirigimos a las cruces y como lo escuchan a las cruces así que si dejo de sus vídeos en youtube ya saben por qué es en el cisterio no sea ya fuera de bromas las cruces es un barrio muy peligroso de bogotá donde habitan prácticamente criaturas que te pueden apuñalear y quizás subirte al alimentador cada día de tu vida sea muy incómodo como en esta imagen que no se espera bueno muchachos chicos y chicas ya llegamos entonces pues ya nos vamos a dirigir para allá entonces pues nada espero que se disfruten el día saluden al vídeo que estoy haciendo en qué lado está qué es eso que estás comiendo bueno gente de youtube ahora nos vamos a poner moñeros porque ya vamos a entrar a terreno desconocido le pego a la señora que más guapo todo bien todo correcto échense la bendición y vamos y estos muchachos para sentir el verdadero terror de ser obvio perro está listo esté este es el más como es más fresca del grupo entonces él está asustado fresca de fresca salvaje jajaja él también está asustado yo 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 tranquilo 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 y el de allá si no está asustado el de allá está esparlando jajaja 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 ¿y dónde vienen ustedes? bueno muchachos chicos y chicas ya llegamos al lugar al lugar del barrio perro vamos a grabar el nombre del barrio donde estamos se llama crebrada el infierno chicas noooo nooo nooo no 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 horrible ay wey eeeh muchachos eeeh tengo miedo pero pero bueno tengo miedo bueno muchachos aquí ya vamos a entrar al lugar donde vamos a entrenar entonces La verdad está bien guay, o sea, sería agradable el lugar para entrenar, o sea, jugar duro. El crack que nos invitó, gracias Maguina, guapo, guapo. Bueno chicos, vamos a hacer un canino, entonces, vamos a hacerlo todo, hasta que no está agradando también, entonces vamos. Vean esta mano, vean esta mano, eso, eso no deja. ¡Bien! ¡Bien! Un, dos, tres, cuatro. ¡Bien! 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 Un entrenamiento nocturno y no adivinas lo que pasa. Son las tres de la mañana, por cierto, las tres. Las tres de la mañana. Es un miniatura. Las tres de la mañana y todo estamos pensando, ¿quién va a dormir al frente de los negros? ¡Color mío no tiene dueño! ¡Bien! ¿Tú qué dices cariño? ¡Bien! Que me pide el lugar de enfrente de... No, mentira. ¿Enfrente de negro? ¿Enfrente de negro? ¡Diablos señorita! Bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Ya estoy en la comodidad de mi casa. La verdad es que anoche me la pasé muy pero muy bien, la verdad. En cuanto a Recocha, en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la liga, en cuanto a todo. La verdad es que me gustó mucho, me gustó demasiado. Me alegro mucho que me hayan invitado. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Espero que hayáis sido de su gran agrado. Que se hayan reído, que es lo más importante. Y pues así prácticamente fue como terminamos anoche. Y pues nada amigos. Entonces ya saben que pueden darle amor al like. Y pues que pueden manosear la caja donde dice suscribirse. Que para mí es una gran ayuda. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.